Música Podemos decir que nos tienen aquí en cautiverio, de manera represiva y de manera ilegal. Tenemos ya horas y horas, tenemos ya 48 horas y no es un puente de libertad. Nosotros entendemos que es injusto y que esta prisión política debe cesar. Nosotros seguimos firmes, entendemos que no nos van a doblegar, pero exigimos que se aclare nuestra situación porque no somos delincuentes, somos dirigentes sociales y siempre estamos de frente al sol y todo el mundo nos conoce, piensa que así todos nos venimos. Somos cuatro, seis perdón, somos seis, han salido cuatro, quedamos seis compañeros aquí. Nosotros estamos firmes y esperamos que las autoridades den solución con la salida de nuestro caso porque entendemos que el movimiento social y popular va a seguir y va a seguir denunciando nuestro injusto atrasamiento, el cual estamos llevando a cabo en nuestro momento aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!